Hola, me llamo Connor Rourke. Este año voy a terminar clase de español y yo voy a tomar algunas clases antes de graduarse. Yo voy a ir a la escuela de derecho. Escuela de derecho es caro, pero que se amortizará en el futuro. Yo pienso asistir a una escuela en Delaware. Tengo una novia. Su nombre es Jaime. Jaime y yo somos graduamos de la Universidad de Delaware este año. Vamos a ir a la playa este verano. Próxima primavera voy de vacaciones a Carolina del Norte. Me gusta la playa mucho, mucho, mucho. Voy a practicar snowboard en el invierno y yo también dormiré a menudo. Yo voy a trabajar en el estado de Delaware y yo voy a estar a la hora. Voy a comer comida deliciosa y probar nuevos alimentos. Yo soy detective y lo voy a mantener mi trabajo hasta que consigo otro trabajo como abogado. Me gustaría viajar y encontrar trabajo en otras ciudades, Philadelphia, Nueva York o Boston. Es finalmente. Gracias.